A la calle los revolucionarios, la orden de combate está... ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal No es posible, es imposible, aguantar El otro día me quisieron matar, con ametralladora Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal Es imposible, no, no es posible, aguantar Ya, 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 ya No voy a aguantar Libertad, libertad, libertad No voy a aguantar ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizás la tengan en algún lugar Que tendremos que alcanzar No creo que nunca, sí que nunca No creo que nunca la hemos pasado tan mal Es imposible, no, no es posible aguantar No es posible, es imposible aguantar No, 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 no Gracias por ver el video. Yo soy Gorky Águila y no apruebo este audiovisual.